Este viernes, en medio de manifestaciones de cariño y apoyo, el rey Carlos III se comprometió a servir de por vida, al saludar por primera vez al pueblo británico en las afueras del palacio de Buckingham, luego del fallecimiento de su madre, la reina Isabel II. En su primer discurso a la nación como soberano, el rey dijo sentir un profundo dolor. Como lo hizo la propia reina con una devoción tan incrementable, ahora yo también me comprometo solemnemente, durante el tiempo restante, que Dios me conceda a defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación. Mientras tanto, simpatizantes se aglomeraron en las afueras del Palacio Real para rendir tributo, y algunos residentes de Londres, como Richard Maldonado, taxista latino en la ciudad, tratan de aceptar la muerte de su reina. No interesa, yo creo que ni la raza ni la religión de la gente aquí, toda la gente que vivimos aquí, seamos del país que vengamos, nos cogió muy fuerte. Gran Bretaña comienza un periodo de luto de 10 días, en un momento en que se enfrentan a una crisis energética, el elevado costo de la vida, la guerra en Ucrania y las consecuencias del Brexit. Por ahora, el heredero del trono, que pasó gran parte de sus 73 años preparándose para el cargo, despide a su madre. Y a mi querida mamá, ahora que comienzas tu último gran viaje para unirte, a mi querido y difunto papá, solo quiero decir esto, gracias. Gracias por su amor y devoción a nuestra familia y a la familia de naciones a las que has servido tan diligentemente todos estos años. Que los vuelos de los ángeles te canten para tu descanso. Celia Mendoza, Bus de América, Londres.